La Facultad de Ciencias Exactas abre una nueva carrera para la oferta 2019. Se trata del profesorado universitario en física, con una currícula que lo ubica en uno de los profesorados más actualizados del país en esta disciplina. Nuestra ciudad capital no contaba en la actualidad con una carrera específica en física, de modo que esto viene a llenar una necesidad en nuestra ciudad, pasando a ser la única carrera relacionada con la física, en particular es una carrera de grado, eso sí es única en la provincia, porque en otra ciudad de nuestra provincia hay carreras profesoradas en física, pero no son de carreras de grado. Habilita al futuro egresado a ejercer en la docencia, tanto en el nivel de educación secundaria, como en el nivel de educación superior. Esto comprende no solamente los institutos de educación superior, como los profesorados, sino también todas las universidades del país, sean de gestión pública, universidades nacionales o de gestión privada. Además, el título los habilita y los capacita para participar en proyectos de investigación e innovación educativa. También los habilita a diseñar material no solamente escrito, sino lo que sería paratología para la enseñanza en cualquiera de estos niveles. Integrantes de la Secretaría Académica, junto a docentes y estudiantes de la Facultad de Humanidades y Facultad de Ciencias Exactas, están llevando a cabo un proyecto de voluntariado para la creación de una red de bibliotecas de Santiago del Estero. Esta iniciativa tiene como meta la creación de una red denominada BiblioRedze, que permitirá integrar y nivelar el trabajo entre las bibliotecas de las universidades y las bibliotecas populares de Santiago Capital y La Banda. Se trabajará para la optimización de servicios y recursos de información de las bibliotecas en un trabajo cooperativo en beneficio de la comunidad. Estudiantes de segundo año de la Tecnicatura Intercultural Bilingüe organizan un ciclo de cine-debate con la temática la interculturalidad. La actividad se realiza los días viernes de noviembre en la Facultad de Humanidades. La idea de este ciclo de cine es generar un espacio de intercambio, un espacio de discusión en torno a lo que es la interculturalidad. Y esto es muy importante generar este espacio porque nos convoca tanto a docentes, a estudiantes y a público en general para debatir en torno a esta temática, que es muy importante plantearnos en estos tiempos. Son cuatro películas, como decía la propia hace un rato, ya hemos pasado una el viernes pasado y la próxima no va a ser este viernes porque es feriado, así que va a ser el siguiente que es el 9 de noviembre que es la nación clandestina de Jorge San Ginés. El viernes 16 de noviembre vamos a pasar también la lluvia de Isiar Boyain. Y el viernes 23 de noviembre vamos a pasar un documental santiagueño que es Pozo del Castaño, de Amilcar Soto. Y en estas tres oportunidades nos van a acompañar distintos profesores que se han ofrecido a apoyarnos que van a estar asistiendonos ese día en el debate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!